Pocos músicos vienen a hacer temas como este, ¿verdad? Con el respeto a los demás. Con el chaguir, con el chavirán, que yo tengo una pena que te va a matar. Con el chaguir, ayer la Isabela que mi vida se muere y se acabó Quiqueña. Con el chaguir, ayer la Isabela que mi vida se muere y se acabó Quiqueña. Con el chaguir, ayer la Isabela que mi vida se muere y se acabó Quiqueña. Con el chaguir, ayer la Isabela que mi vida se ¡Suscríbete! 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 ¡Vámonos! ¡Ay, Chelo, carajo! Ahí está complacido Berto Camacho, eh. ¡Suscríbete!